Bien, me parece bien. Me parece genial, que es como un paso más. Nada, me parece genial, pa'lante con eso. Pues me parece maravilloso, ya era hora, así estábamos tardando. Salimos de Twitter para preguntar en la calle qué opina la gente de la baja por reglas dolorosas. ¿Qué te parecería si tuvieras que ir a trabajar con estos síntomas que te voy a decir? Vómitos, diarrea, dolor de riñones, pinchazos abdominales, dolor de espalda y o calambres. Fatal, si pudiera elegirme quedaría en casa. Una putada. No, no diría. No, estando así no. No iría a trabajar, me daría de baja. Hay como mucha más conciencia sobre el cuidado y el bienestar de las personas. ¿Has tenido alguna vez reglas dolorosas e incapacitantes con vómitos, diarrea, dolor de riñones? Muchísimas, muchísimas. Y además con una incapacidad de ir a trabajar y tener que soportarlo. Sí, las he tenido. Siempre he tenido mucha suerte y la verdad es que no, pero sí sé que muchas mujeres las tienen. Sí, sí, una amiga mía se pone malísima y la verdad hay veces que se queda hasta la cama. Ya lo he pasado, pero sí que conozco gente joven que sí, que tiene reglas dolorosas, sí. He tenido alguna vez algún síntoma, tanto como vómitos y eso, pero dolores musculares, de espalda, riñones y eso sí he tenido. ¿Y sabes que los síntomas que te acabo de decir son comunes en reglas dolorosas e incapacitantes? Sí, 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 sí. Sí, lo sé, vamos, lo sé de sombra. Me imaginaba que iba por ahí, sí, tengo muchas amigas que lo sufren. No, no lo sabía. Bueno, o sea, no lo sé porque no lo he pasado, pero me lo podía imaginar. Tengo hermana y tal, entonces yo sí que he visto a ella que sí que ha tenido reglas y cosas así que lo ha pasado mal. Sí, además yo soy muy pro la mujer y entiendo que vosotras sois las peores tratadas en ese aspecto. ¿Y qué le dirías a la gente que dice que esto con un ibuprofeno se pasa? Que no es verdad, no es un ibuprofeno, no tienes por qué medicarte para empezar si no te apetece. Eso no es verdad, hay muchas reglas que necesitan reposo y que realmente lo estás pasando muy mal. Pues creo que hay que abrir un poquito la mente en ese sentido. Que lo pensaran un poquito y que no solo piensen en ellas si es que no las tienen, porque en mi caso tampoco las tengo. Eso me parece que será gente que a lo mejor nunca lo ha pasado. Porque si no cualquier persona en su familia o a su alrededor conoce a alguna persona o ha tenido ella bastantes dolores como para no ir a trabajar. Que habría que sufrirlo antes de opinar básicamente, porque es como un dolor de cabeza, puede ser mucho o puede ser un poco, si no lo tienes pues no lo sabes. Pues no sé, que llevan un machista dentro y ya está, sin más. Yo creo que la peña que está en contra de eso es porque no ha pasado por eso. Y me he tomado un ibuprofeno y he ido. Aunque dicen que no hay que automedicarse pero lo he hecho, me tomo un ibuprofeno y he ido a trabajar. Y muchas veces un ibuprofeno no funciona ni tres ni cuatro, son dolores internos orgánicos de la mujer que no funcionan igual para todas además. ¿Qué te parece que Podemos haya probado que quien tenga reglas dolorosas e incapacitantes y un médico lo prescriba puedan pedirse la baja? Bien, me parece bien. Ya debería haber sido de antes y sobre todo que al final que es necesario. O sea, esto me parece bien. Me parece genial, es como un paso más. Tenemos que vivir en equidad pero que todos somos diferentes y entender que las necesidades de algunos tienen que ser respetadas también. Me parece bien porque hay gente que la verdad se pone muy mala y se encuentra fatal y la verdad es un punto positivo para ella. Pues me parece maravilloso, ya era hora, si estábamos tardando. Si fuera mi caso yo querría que hubiese igualdad en ese sentido. Pues me parece estupendo, claro. Aunque yo no las tenga, no he tenido reglas dolorosas pero sé que hay mucha gente que las tiene. Y me parece pues una idea muy buena. Claro, entonces por eso lo veo perfecto. Si el médico dictamina que tiene que quedarse en casa y no puede ir a trabajar porque no puede desarrollar bien su trabajo, me parece fenomenal. Pero que si es el médico el que da la baja, es el médico, la palabra del médico es la que está por encima. Nada, me parece genial. Para adelante con eso. Me parece maravilloso porque por fin se reconoce esa parte que no se veía de las mujeres. Que se conciencien y tengan en cuenta todos los problemas de las mujeres y que tenemos que ir para adelante. Vamos. Gracias.